Tú que fuiste una de las glorias, le diste tanto al fútbol colombiano en Italia en 90 y Estados Unidos en 94, viendo este escándalo que está estallando ahora, que viene investigándose desde esa época, ¿cómo lo ves un jugador de la selección colombiana como tú, con un coro? Bueno, realmente me sorprendió muchísimo y me llama mucho la atención porque lógicamente cuando hablamos de la máxima rectora de fútbol mundial como es la FIFA, en un lío tan grande como este, con miembros vinculados en este proceso, miembros tan importantes como los que se hablan, el presidente de la Comebol, el presidente de la CONCACAF, yo creo que esto es gravísimo para el fútbol mundial y específicamente para el fútbol latino, en el sentido de que nuestros máximos dirigentes los están inculpando no solamente corruptos, sino están metidos en cosas no santas y lógicamente eso deja un mal precedente de cara al futuro en cuanto a fútbol mundial se refiere. Cuando tú jugabas no sospechabas, nunca los llegaron a ustedes a ver algún movimiento extraño de compra, mira tienes que meter un golf, es decir, vamos a recibir dinero por esta parte, bueno de hecho hay un capítulo negro en la historia con Andrés Escobar, tu compañero defensa por aquel famoso autogol. Bueno, realmente no, a mí nunca me tocó una situación de esa, lógicamente pues hay muchas historias, muchos cuentos, pero personalmente en el tiempo que estuve jugando nunca vi ni me vinieron a mí a sobornarme o a decirme esto o aquello. Realmente siempre se han hablado muchas cosas en torno al fútbol y yo creo que en las grandes ligas, pues hablándolo así en cuanto a la FIFA o la Comebol o la CONCACAF, siempre se han vinculado muchas versiones en las cuales se ha dicho que la FIFA es corrupta, eso lo han mencionado millones de veces y ahora pues con este escándalo, con esta investigación que ha hecho la justicia, pues es como que si se destapara una olla y la verdad que me sorprende mucho, me sorprende porque yo pensaba lógicamente que la FIFA pues era un ente claro, diáfano, puro, porque lógicamente pues la FIFA es como decir el Vaticano, son entidades grandes, poderosas y que lógicamente pues a través de su creación pues da a entender de que es algo limpio. Ahora fíjate, ahora está en entredicho el tema de la asignación de las sedes para Rusia y Qatar en el 2018 y el 2022, realmente cómo se presenta, cómo ves tú el fútbol, realmente esto desprestigia lo que es la entidad del fútbol, un deporte seguido a nivel mundial. Bueno, realmente sí que lo desprestigia por supuesto, pero al mismo tiempo con este descubrimiento pues las cosas de ahora en adelante tienen que ser mucho más claras y de hecho más justas que yo creo que es lo que busca esta nación, porque esta nación en la cual vivimos siempre está buscando las cosas claras, diáfanas, justas para todo el mundo, porque en realidad los comentarios son de cara al mundial de Qatar, de que ha sido comprado, de que ha sido vetado, de que hay situaciones en las cuales no son muy buenas. Entonces yo creo que con este escándalo se confirman y se comprueban muchas cosas y de aquí en más ya esa sede pueda que cambie y se den cosas más justas de cara a un futuro. Ahora fíjate, hay vinculación, no sé si qué piensas tú con el narcotráfico, esta mañana un experto me decía que pudiera haber el narcotráfico, todas estas denuncias que está habiendo con Venezuela, las investigaciones de gente que están vinculando a Venezuela y a países de la región con el narcotráfico, incluso Colombia, el presidente Santos. ¿Tú crees que todo esto esté mezclado, que pueda haber, yo sé que estás sorprendido, pero te sorprendería que te dijeran que sí, gobiernos como los de Venezuela, Colombia pueden estar involucrados en esto? Pues realmente sí, yo estoy sorprendido con esta noticia y si eso se llega a comprobar, de acuerdo a lo que me están diciendo, pues mucho más sorpresa sería para mí, no solo para mí, valga la redundancia, sino para el mundo entero, porque eso es lo que menos quiere uno, de que el narcotráfico toque con sus tentáculos, una entidad como es la FIFA, una entidad en la cual pues a través del deporte es pureza para los niños, para los jóvenes, donde siempre nosotros estamos pugnando por eso, hablando de que hay que practicar un deporte y que mejor que el fútbol, y ya con este escándalo salpicado, la verdad que nos deja muy mal parados, muy mal parados, que lógicamente el presidente de la FIFA tendrá que declarar, tendrá que salir a dar la cara en torno a esto y aclarar la situación, para ver de qué forma se puede arreglar, si es que tiene arreglo y que el fútbol en cuanto a la FIFA se clarifique en todos sus casos. Finalmente, si te tocara a ti, te pidieran consejo al coroncoro para arreglar esta situación de que se está lavando dinero en Estados Unidos, ¿qué sugerirías? No, 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 muy complicado, yo me buscaría mejor a Maradona, te hablo de Maradona porque fíjate que Maradona ha sido el crítico más grande del fútbol mundial contra la FIFA, yo creo que después de esta noticia, Diego Armando hoy en día se debe estar riendo y debe estar diciendo, se dan cuenta que mi pelea, que mi lucha, que de frente con la FIFA, por fin salió a la luz, entonces yo creo que, yo no sería la persona indicada como para aconsejar o decir, pero sí me buscaría a alguien como Maradona que realmente, quizás por lo que él ha hablado, tenga pruebas en las cuales hoy en día con esta noticia se está ratificando en todo lo que él ha dicho a través de muchos años.